Hola, bienvenidas a mi canal. El día de hoy les tengo un tag después de mil años de no hacer tags. No sé, no había visto ningún tag que como que me llamara mucho la atención, aunque ustedes me han pedido mucho el tag de la boda y se los prometo que pronto lo voy a hacer, pero creo que estaría padrísimo que para ese tag me acompañara Jorge, ¿no? Yo digo. Vayan y compensanlo a su Instagram. Aquí les voy a dejar el Instagram para que vayan y le digan que grabe conmigo el tag de la boda. Es que a él no le encanta salir en YouTube. Tampoco como que odia, pero no es como que, ¡ay, quiero salir contigo! Así, no. Pero si ustedes van y le dicen, chance y se anima. Pero bueno, el día de hoy les traigo el tag de YouTuber Hipócrita, que es de los que me ha llamado la atención últimamente. Ese tag yo lo vi en el canal de Ana Bobón, creo que se llama. Es que yo en realidad la conozco como el nombre de su canal, que es The Cool Brush. Y me llamó muchísimo la atención porque habla de... Bueno, ahorita les cuento. Creo que ese tag lo inventó otra chica que se llama Kika Nieto. Pero bueno, voy a responder a esas preguntas con toda la franqueza que a mí me distingue. Ah. Pero antes, si les gusta este maquillaje, lo van a poder encontrar esta misma semana aquí en mi canal, así es que estén súper atentas. Está bien fácil. Muy poquitos productos y todos de farmacia. Bien, empecemos con este tag. La primera pregunta, porque las tengo aquí todas anotadas, ya ven que yo soy la señora de las agendas. Es, ¿has bloqueado gente en Instagram? Y no tengo ni que pensarles. Sí he bloqueado gente en Instagram. La mayoría de la gente que he bloqueado, no sé ni cómo fueron a dar a mi cuenta de Instagram. No viene el caso que estén ahí. Bueno, hay dos tipos de personas que bloqueo en Instagram, nada más. Y generalmente son hombres, no es mala onda. Pero cuando algún hombre me sigue y me manda mensajes como de ¿Cuántos años tienes? ¿Eres soltera? Cosas así. Inmediatamente los bloqueo porque pienso no tienen nada que hacer aquí ni en mi canal ni en mi Instagram. O sea, es para otra onda estas plataformas. O al menos las que yo manejo. O sea, mi Instagram es para comunicarme con ustedes, para inspirarlas. Y así como que no me interesa que un vato me tire la onda. Entonces inmediatamente los bloqueo porque no vienen al caso. Pero hay otro grupo de gente que yo no sé cómo vinieron a dar a mi canal. Son cuando subo ciertas fotos con ciertos hashtags. Es lo que yo me he dado cuenta. Por ejemplo, vi una foto hace unos meses que les voy a dejar por aquí. Y uno de los hashtags... ¿Se acuerdan ustedes de esas muñequitas que las recortabas y les colgabas ropita también de papel? Creo, si no me equivoco, que se llamaban Sally o algo por el estilo. Pero eran Paper Dolls. Entonces yo hice una foto como que inspirada en esa onda de esas muñequitas de papel. Y uno de los hashtags era Vintage Doll. Y yo creo que a raíz de ese hashtag, de repente me empezaban a dar like en la foto y a mandar mensajes chavos de la India. Y yo, o sea, ¿qué onda? Y aparte me metí a sus cuentas y puras chavas desnudas. Y yo, ¿qué onda? O sea, a lo mejor el hashtag. Se confundieron y pensaron que se iban a encontrar una muñeca vintage. Pero tipo así, ni al caso. Entonces inmediatamente bloqueé. Son los únicos dos tipos de personas que bloqueo en mi Instagram. Yo no me he topado, la verdad, con gente que me escriba como críticas. Sí me han hecho críticas fuertes, pero nunca las he sentido mala onda. Al menos no en Instagram. Entonces no va por ahí la gente que he bloqueado. Es por razones completamente diferentes. ¿Le has tenido envidia a otra YouTuber? Sí, la verdad sí. ¿Para qué no? Sí que no. Si a raíz de que he sentido esos celos profesionales, porque son profesionales, me caigan mal, no. Esas son cosas diferentes. Pero que si he sentido envidia o celos, o que yo quisiera a lo mejor que me pusiera atención cierta marca, que no me pone atención, pero ella sí, sí lo he sentido, la neta. ¿Ha respondido mensajes enojada? Alguna vez, sí respondí una vez, me acuerdo perfecto, un mensaje enojada. Le contesté no mala onda, no buena onda, ¿ok? Pero más bien le contesté muy clara. Pero la gente que me ha conocido en persona y que ha platicado conmigo en cinco minutos, sabrán que yo así hablo. Hablo, no me ando por las ramas. O sea, voy directamente al grano y me acuerdo que le contesté así, como muy clara. Y luego, luego me respondió que ella ya se imaginaba que yo en el fondo era así de naca. Una onda sí me puso, no, esa sí la bloqueé de YouTube, porque dije, ni al caso, o sea, que ni vea mis videos. De hecho, se me hace que cuando te bloquean de YouTube no puedes ni siquiera ver el material nuevo que suben o el contenido del canal del cual fuiste bloqueada. Creo. No estoy tan segura, creo. Pero bueno, a esa persona le contesté molesta. Desde esa ocasión nunca más volví a contestar molesta, porque depende mucho del estado de ánimo propio. El cómo lees o cómo percibes un comentario. Y eso me lo ha enseñado muchas veces mi mamá, que me dice, no discutas nunca por WhatsApp, por ejemplo. Porque tú no sabes en qué actitud lo está leyendo la otra persona. Lo mismo pasa en los comentarios de YouTube. Yo puedo leer una crítica dura, estando yo en un humor súper pacífico y tranquilo, y tomarlo de la mejor manera, aunque a lo mejor me pueda lastimar, tomarlo de la buena manera. Pero puedo leer ese mismo comentario, estando yo en una actitud muy diferente o después de haber tenido un muy mal día, o ya en la noche cuando estoy, normalmente ya estoy cansada del día, y tomarlo de una forma muy diferente. Entonces, he aprendido a ya no contestar los mensajes enojada. Porque a veces la gente no más habla clara, igual que yo, y yo lo puedo tomar a mano. ¿Tu video propio favorito? Creo que hay muchos videos que me gustan mucho. De hecho, nunca borro videos. Pero hay uno en particular que me hizo sentir muy bien, y es de hace como un año. Fue una colaboración que hice con Nancy Barra, con Ileana, del canal de Blondie, de Blondie Life, y con Gaby Tips, si no me equivoco. Las cuatro hicimos un tutorial, creo que de otoño, que se los voy a dejar por aquí. Y todos los tutoriales me gustan, porque son maquillajes que yo realmente uso. Pero ese en particular me acuerdo que los comentarios llegaban al grado de es el mejor maquillaje que hemos visto que hagas. Entonces, ese video lo recuerdo con tanto cariño, porque la reacción de ustedes fue así como cuando tu maestra te felicita y te dice, hiciste el examen con excelencia. Así me sentía yo de que, wow, o tu jefe. Así me sentía. Entonces, por eso lo recuerdo con muchísimo cariño. El video que más te avergüenza, bueno, no es en YouTube. Las únicas veces que he borrado yo videos de YouTube, ha sido porque me he equivocado en el video que he subido. ¿Sí? O sea, porque yo guardo el contenido, por ejemplo, de lo que estoy grabando ahorita, lo guardo así íntegro en mi computadora, y luego lo edito y lo vuelvo a guardar y editado. Y me ha pasado unas dos o tres veces que subo el video sin editar. O sea, los 35 minutos que duró mi maquillaje en la vida real. Y me da un chorro de pena porque, no sé, porque son descuidos. O sea, no hago nada malo entre que edito y no, pero como quiera. Son los videos que más penita me ha dado de que, ¡Chino, subí sin editar! ¡No manchen! Ese ha sido. ¿Te has peleado con algún YouTuber? Honestamente, no. Mucho tiene que ver la falta de convivencia, porque seamos honestas. Cuando convives demasiado, demasiado con la gente, pues es normal que haya diferencia de opiniones y que pueda haber discusiones que se puedan sentir hasta como pleito. Pero la verdad es que yo convivo muy poco con YouTubers. Tengo algunos chats en WhatsApp con algunas. De repente me pongo en contacto con Mitzi o así. Pero no estoy en constante contacto. Entonces, no, la verdad es que nunca me he peleado con ninguna YouTuber. Para nada. ¿Qué cambiarías en tu canal si pudiera regresar el tiempo? La verdad es que nunca me... A mí sí me ha gustado la forma en la que ha crecido mi canal. Este, no sé. Como que sigo pensando igual ahorita que cuando empecé mi canal. O sea, mi enfoque siempre ha sido hacer cosas que se ven muy difíciles. Hacerlas de la forma más fácil para poderles transmitir a ustedes ideas prácticas de maquillaje. Nunca ha sido mi interés sentirme admirada, por ejemplo, o así. Para nada. O sea, como que tengo las mismas ideas de cuando empecé mi canal. Porque yo no era una niña cuando empecé mi canal. O sea, ahorita tengo 35. Mi canal tendrá como unos 6 años. Ya no era una chavititita. Hay otras YouTubers a las que creo que esa pregunta les puede encajar mejor. Que a lo mejor empezaron su canal cuando tenían 16 o 17. Ahorita ya tienen como 24. Ah, bueno. Pues ahí ya puede cambiar tu perspectiva bastante. Pero yo ya estaba madurona, la verdad, cuando empecé mi canal. Y no, no cambiaría nada de él. Nada. Absolutamente nada. Ni el nombre. Bueno, el nombre lo cambié, de hecho. Ah, bueno. No aplica de qué cambiaría hoy. Pero lo he cambiado. Yo admiraba muchísimo. Y todavía admiro muchísimo. A Cris Ordaz. Y bueno, eso se va a ligar, de hecho. Con la siguiente pregunta. Ok. Mejor me voy a la siguiente porque va a salir a relucir. Dice. Menciona 3 YouTubers que hayas copiado. O en las cuales te haya inspirado. Y yo, fíjense. Aquí ya tengo a mis 3 YouTubers. Y no había pensado en Cris Ordaz. Pero le voy a poner como cuarta. Porque se liga la pregunta anterior. Cris Ordaz del canal My Makeup Corner. Fue uno de los primeros canales en español que yo descubrí. Y siempre me ha gustado. Es de esas YouTubers que no cambia su esencia con los años. Y me sigue encantando el día de hoy. Y me gustaba tanto su canal. Que yo, al principio, el único nombre que se me venía para mi canal era algo con Corner también. Su canal se llama, al día de hoy creo que todavía se llama My Makeup Corner. O era el nombre original. Pero, yo quería que se llamara The Beauty Corner. Pero toda bruta yo, cuando me puse a hacer el canal, tuve un error de dedo. Puse en lugar de The Beauty Corner, puse THR Beauty Corner. Entonces, era complicadísimo. Cuando la gente me preguntaba, ¿cómo se llama tu canal? Que yo los invitaba a verlo. Y yo, The Beauty Corner, pero tienes que escribir THR Beauty Corner. Entonces, se les olvidaba. En cuanto pude, le cambié el nombre a mi canal por Andrea Flores TV. Y yo usé el TV porque en ese tiempo yo todavía trabajaba en radio. Entonces, no aplica lo de la pregunta anterior, ¿qué cambiaría hoy en día? Porque no cambiaría nada, pero sí he cambiado cosas en mi canal. Ese es un consejo que les puedo dar a las que quieren abrir su canal. Que una de las cosas más importantes es que tu nombre o el nombre de tu canal sea súper fácil de recordar. Si le pones un nombre complicadísimo o larguísimo o con errores ortográficos como yo, va a ser casi imposible que la gente te encuentre. Y ahora sí, en las tres que yo había pensado, de a quiénes les había copiado o en quiénes me había inspirado en mi canal, la primera es... su canal se llama Let's Make It Up. Y ella es una chava que hace peinados preciosos desde hace muchos años. Ella tiene mucho tiempo con su canal y es buenísima. Y yo literal le copié así igualito un video que ella hizo en inglés, yo lo hice en español, que es de hecho el primer video de mi canal. Ella hizo un tipo de enciclopedia de las trenzas. Hizo creo que cinco tipos de trenza en un video. Y yo en ese tiempo traía muy de moda peinarme de trenzas porque acaba de empezar a ser más hábil viendo justamente sus videos. Y yo hice una serie de dos videos en el que amarcaba esas mismas cinco trenzas que ella hacía en ese video. Fue completamente inspirado. De hecho, les voy a dejar... Yo nunca borró videos. Les voy a dejar por aquí ese primer video por si lo quieren checar. Y les voy a dejar también el video de ella que está súper bien hecho. Pero eso es de la primera que, digamos... Bueno, ahí no se puede decir que me inspiré. Ahí se puede decir que literal me copié. El de My Makeup Corner sí fue más inspiración. Ese sí fue copia total. También, bueno, aquí tengo anotada a Emily Noel. Ella me encanta. Y yo creo que una de las cosas que yo me he copiado de su canal es el tipo de reseñas y ya saben, ¿no? O sea, de no estar comprometida con ninguna marca a hablar bien de sus productos. Ustedes saben que yo no estoy casada con ni una marca. El ser completamente transparente en las reseñas. Ella me inspiró muchísimo para, digamos, el tipo de formato. Quienes han visto su canal y han visto el mío, a lo mejor pueden encontrar similitudes. Y yo siempre he sentido que nos parecemos. Entonces, también ella, cuando yo empezaba en el maquillaje, me inspiraba mucho en los maquillajes que ella hacía antes de que yo hiciera tutoriales. Entonces, ella es una de mis fuentes de inspiración de YouTube. Además de que teníamos un chorro de cosas en común. Ella era conductora de un canal de noticias. Yo en ese tiempo era locutora de radio que estaba en una estación de música que se llama Classic 106.9 aquí en Monterrey. Pero también tenía una participación en los noticieros de radio. Entonces, me identificaba mucho con ella. Las dos blancas, de cabello oscuro, la forma de hablar, todo. Su canal ha sido de muchísima inspiración para mí. Y la tercera que tengo anotada aquí como inspiración o que les he copiado algunas cosas, es Lily Pebbles. Ella es una YouTuber... Creo que vive en Londres. Y ella... Yo vi por primera vez en su video un top 5, creo que de lipsticks rojos. Y inmediatamente saqué yo mi top 5 de lipsticks rojos, de nudes, de corales, de rosas, y luego top 5 de polvos. Esos videos de top 5, esas series, yo las empecé hace como unos 3 años y medio más o menos. Les voy a dejar aquí la fecha exacta en la que subí mi primer video de algún top 5. Y fue inspirado en un top 5 que hizo ella de lipsticks rojos. Desde entonces no he parado, porque luego esos videos los he actualizado, porque por ejemplo, mis 5 bases favoritas de hace 3 años, pues no son las mismas 5 bases favoritas de ahorita. Entonces, las he ido actualizando y les prometo que pronto voy a actualizar algunos otros de esos top 5. La siguiente pregunta es si das dislike o manita abajo en los videos. Y no es algo que acostumbre hacer, pero yo creo que sí lo he hecho. O sea, no tengo aquí como que presente cuando di una manita abajo en algún video, pero estoy segura que lo tengo que haber hecho. Segura. Que soy culpable. La siguiente pregunta es, ¿Tienes alguna cuenta alterna para hacer las cosas que no te atreves a hacer desde tu cuenta principal de YouTube? Y no. Tengo una cuenta alterna que abrí antes de tener mi canal. O sea, como que mi primer canal en el que nunca subí nada y que es el que usaba para ver videos de los canales de los cuales yo estaba suscrita. Esa es, digamos, mi cuenta alterna, pero nunca la volví a usar. He cometido el error de subir sin querer un video allá que era para mi canal y luego me doy cuenta de que ¡Chin! Tiempo perdido. Y lo borro y lo subo en donde debe de ser. Pero el motivo por el cual tengo esa cuenta no tiene nada que ver con cosas que yo quiera hacer como en el anonimato, digamos. Y esas son todas las preguntas de este tag del YouTuber Hipócrita. Ay, está medio fuerte. Yo creo que está más fuerte el nombre del tag que las preguntas. No se me hicieron tan fuertes. Bueno, no se me hicieron tan fuertes porque yo no me he peleado con ningún YouTuber, por ejemplo. Y tampoco siento feo de platicarles que en algún momento me copié algunos videos o que el nombre original de mi canal era The Beauty Corner, inspirado en My Makeup Corner. Porque se me hacen cosas que son, pues, dignas de compartir. Si quieren que siga grabando tags y se les ocurre alguno, aparte del tag de mi boda, que ya saben, que vayan a la cuenta del chef y díganle que nos urge, que nos urge que grabemos eso. Pero si se les ocurre algún tag, háganmelo saber en los comentarios para programarlo porque está padre de vez en cuando tener este tipo de videos como más relajados. Que tengan una excelente semana y no se les olvide regresar el jueves para ver este tutorial. Está súper bonito. Me encanta. Mua. Bye.